El desplome del optimismo. Editorial diario El Colombiano. El hecho de que se haya triplicado la desaprobación de Petro en apenas un año es inédito desde que existen las mediciones. La encuesta en Bamberpool le mide el pulso al país cada dos meses utilizando la misma metodología desde hace casi 30 años. En su última edición publicada la semana pasada se puede observar el súbito cambio que se ha producido en la percepción de los colombianos tras un año de la presidencia de Gustavo Petro. La aprobación del presidente presenta una descolgada histórica. En agosto de 2022, únicamente el 20% de los encuestados leía con malos ojos la gestión de Petro, es decir, uno de cada cinco. Un año después, la foto es radicalmente distinta. Su desaprobación se ubica en el 61%, es decir, tres de cada cinco. Desde que existe la encuesta en Bamber, hemos visto presidentes que empiezan su mandato con una baja aprobación que se acentúa en el primer año como Iván Duque y Andrés Pastrana. También hemos tenido otros que empiezan con una aprobación muy alta y una desaprobación por debajo del 20%, y la logran mantener en esos niveles como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Pero nunca se había visto un presidente que se descolgara de manera tan acelerada como Petro. El hecho de que se haya triplicado sus aprobaciones apenas un año es inédito desde que existe la medición. La percepción de los colombianos sobre cómo van las cosas en el país también va a cuesta abajo. El país, que venía de capa caída en la última encuesta del gobierno de Iván Duque, había recibido una gran bocanada de optimismo con la posesión de Gustavo Petro. Según lo registró el primer sondeo de Inbamer, una vez llegó a la casa de Nariño el primer mandatario de izquierda. De hecho, llama la atención que hace un año el país lo haya recibido con tanto entusiasmo. Tal vez tiene que ver con que en ese momento la mayoría, con la mejor intención, quería que le fuera bien. Antes de la elección de Petro, 84% de los colombianos pensaban que las cosas en Colombia estaban empeorando, un porcentaje que bajó hasta el 48% hace un año, con Petro ya instalado en la casa de Nariño. No obstante, la semana pasada, el 69% de los colombianos pensaban que la situación del país está desmejorando. El 88% de los ciudadanos piensa que la seguridad está empeorando, el 74% que la corrupción va a un aumento, el 67% que las guerrillas se están fortaleciendo, el 65% que el narcotráfico se ha robustecido y el 64% que la lucha contra la pobreza va por mal camino. El virus de desaprobación no se limita únicamente a Petro, sino también a muchos de sus aliados en el poder. Francia Márquez, por ejemplo, que estrenándose como vicepresidenta, tenía una opinión favorable del 54% y una desfavorable apenas al 18%. En la última medición de Mámer dio también un giro radical. Su desaprobación ya se ubica en el 48%, superando el casi 20% su imagen positiva. Daniel Quintero, por su lado, ha llegado a niveles de impopularidad nunca ten visto para un alcalde de Medellín. Apenas el 28% de los países aprueba su gestión en una ciudad en la que, históricamente, sus maldatarios han gozado con la aprobación más amplia de todo el país. Vale la pena reconocer también varios temas en los que el presidente Petro, a pesar de su vuelco generalizado hacia la impopularidad, ha logrado mantener una imagen positiva entre los colombianos. En la percepción frente al cuidado del medio ambiente, el apoyo al campo y al agro, la asistencia a la vejez y la calidad y el cubrimiento en la educación, todas banderas del gobierno nacional. Se han logrado mantener un mayor optimismo desde que quedó elegido el presidente. A su vez, más en respuesta al gobierno que, gracias a él, varias instituciones que venían perdiendo su reputación han logrado repuntar y mejorar su imagen este año. Las fuerzas militares, los empresarios, la policía, la fiscalía y las cortes han mejorado su reconocimiento en cada encuesta desde que Petro es presidente. Los colombianos sin duda quieren tener algo y que agarrar su esperanza. ¿Hacia dónde seguirá evolucionando la aprobación del presidente? Pues si el pasado no sirve como predictor hacia el futuro, lo más probable es que esta caída en la popularidad se siga acentuando. Se supone que en el primer año de un mandatario es un luna de miel, donde todo marcha bien. Habrá que ver si, como en muchas otras cosas, esta tendencia Petro logra hacer la sección a la regla.